Hola, hola, hola a todos Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el titulo de este video Les voy a traer información acerca del nuevo evento que va a salir La verdad es un evento que me gustó bastante cuando lo vi Cuando se reveló este pequeño evento que va a salir Me gustó bastante, me gustó como... Miren, miren, acá hay un ratoncito A ver, a ver, a ver, a ver Íralo, se fue, se fue, se fue, se fue Vamos por él, vamos por él, vamos por él Porque es que... No, no, mejor no, mejor no Porque no tengo buen arma para corta distancia Con una fama no puedo hacer mucho corta distancia Por eso me alejo O... No, es que... No, es que está hasta allá Y este vato no va a querer venir por mí Lo más seguro Miren, miren, un Spaz, ¿no? Uf, no es un MP5 A ver, a ver, a ver, esperen un segundo Pero bueno, vamos a hablar un poco Sobre este nuevo evento Y los nuevos skins Que van a salir A ver, vamos para allá Como estarán viendo en pantalla Va a salir este nuevo skin Que se ve muy, muy chulo Muy guapo El nuevo skin que va a salir No sabemos todavía la fecha Pero se aproxima que es en esta semana Así que hay que estar muy atentos Porque hoy es sábado Falta mañana y pasado No, mañana y hoy Y hoy Así que en estos días Podrá salir el nuevo skin No está asegurado Pero se... Como que dije Se aproxima, se aproxima Vamos para allá Porque este vato no viene Y yo no puedo estar así A ver, vente para acá ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás? Ah, amigo Que está arriba Y también A ver, a ver Una disculpa Si es que Estoy hablando un poco Despacio Pero Me acabo de levantar Entonces Amigo Que aquí murieron Un chorro Vamos, vamos, vamos Es que no puedo estar así Sin kills Ah, ya te vi Ya te vi Ya te vi Ven, ven, ven Ah, le iba a hacer el bug Para que vean que Ah Le quería hacer el bug Pero No, no, no Me salió, no me salió Es que ya El bug es un poco más complicado De De lo normal Me viene por atrás, ¿verdad? ¿Dónde está? Nice, 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 nice Ya te vi Ven, ven, ven Es que hay uno Y hay uno Mira, acá está el otro Ven, ven, ven A ver, ven, ven ¿Dónde está el rata? ¿Dónde está? Se subió ¿Qué pasó? Oh Y ese Me A la bestia ¿Vieron? Es el lagazo Supongo que todos lo vieron A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ahí viene el otro Ahí viene el otro Ahí viene el otro Dirás, ¿cómo sabes Kevin? Pues la verdad no sé Pero lo escuché Así que Yo te espero acá Y si no Pues yo voy por ti Por eso No hay problema Brother Míralo, míralo, míralo Iba a ser la de la vuelta ¿Eh? Por acá, por acá, por acá Fuck, fuck Fuck, mi Ah Shit Es que estaba uno atrás Y luego el otro vato de enfrente No Y una disculpa por ese corte Pero a lo mejor Ustedes vieron un corte De 0.00001 No No sé que sea Segundos Milice No, no, no sé Pero al de haber visto Un corte Muy Corto Pero él sí pasaron Muchas Horas Así que Por eso les pido su buen like Porque este video Me costó Más de lo que creen Así que Si son nuevos En este canal Les recomiendo Que se suscriban Y que me dejen un like Para que sigamos trayendo Este tipo de contenido También recuerden Que hay un sorteo Activo de diamantes Y para participar En ese sorteo Es muy sencillo Lo único que tienes que hacer Es suscribirte a este canal Dejarme un like Y comentar algo positivo En este video Y dirás ¿Por qué dice en el título Reclamar Máscara de calavera? Bueno Como están viendo En estos momentos En pantalla Sale Esta cajita azul Que no las darán Por cada desafío Que completemos También Como pueden ver Si juntamos 10 cajas azules Nos van a regalar Una máscara de calavera En sí No te va a costar Ningún diamante Solo por completar Las típicas misiones Que nos dejan Nos van a regalar Esta máscara Esta máscara de calavera La verdad Está muy Muy épico Este evento Pueden ver Que este evento Ya salió En otras En otros países Lamentablemente Aquí en lo que es Nuestra zona No ha salido Pero ya se acerca Cada vez más Este evento Y no solo podemos Reclamar Lo que es La máscara de calavera Yo sé que es Lo más importante Y lo más chido De este evento Sino que también Podemos reclamar Hogueras Token del tesoro Todo lo que pueden ver En esta imagen Es lo que se puede Canjear Con estas cajas Y para que este video No se haga tan corto Vamos a jugar Una partida más Y una disculpa Antes de comenzar Con esta partida En si ya la comenzamos Pero una disculpa Si es que se escucha El aire acondicionado Porque es que Hace mucha Mucha calor Por eso es que Puse el aire este Porque si no Te quemas aquí Uff Y ya no sabes Que hacer Es que ya ni teniendo Las ventanas abiertas Te da frío O algo así La verdad Pero uno Imagínense Hace calor Y luego Kevin está aquí Con la computadora Jugando y haciendo esto Pues la computadora También se calienta Y no es como Que se caliente Unos 10 grados 20 grados Sino que Se calienta lo suyo Y pues Pues no verdad Pues no verdad No se porque Estoy viendo que Va a A Bueno Siento que va Lagueado Por pink Y el pink Me va bien Que raro Pero bueno Vamos a jugar esta partida Como Como acabo de mencionar Porque si no Este video se va a hacer Demasiado largo La verdad no se ni cuanto Vaya a dilatar Espero y no dilate mucho Es que No se A ustedes como les gustan Los videos Siento que si los dejo De dos minutos No está No está chido Si los dejo de 10 Pues tampoco está chido Así que ustedes Díganme de cuanto Cuanto creen que sea La cantidad exacta Para ver un video Yo siento que menos de 10 Y más de 5 Podría ser Porque si pones menos de 5 Ya es como de Como un video muy corto Y no No está chido Así Se me hace raro Que no encuentra gente No sé Por qué no veo Gente en este lado Voy a poner Una mina Acá Si imaginas Que Se imaginen Que yo pase Y me explote A mi No les ha pasado Like si les ha pasado Voy a agarrar la M60 Y voy a dejar la La otra arma Vamos a cambiarnos Esta Y a ver si Se pone alguien por acá Para Para empezar esa mina Perfecto Mochila al 2 Eso me gusta Lo que no me gusta Es que no veo a nadie Y aparte No me tocan paredes glue Es que No sé por qué Si la gente se esconde La gente está en sus casas La gente está campeando O qué pasa Porque luego Hay momentos en los que No sé dónde está la gente Por más que la busque No tengo ni la menor idea De dónde esté Nos vamos a ir a pic Porque siento que En pic es donde Se juntan todos los ratoncitos Entonces vamos a ir a matar A los ratoncitos Para Pues Para hacer kills Y no se haga tan aburrido Este video Porque si caes en pic Es seguro que mueres Y porque cae toda la gente ahí Si no caes en pic Es más seguro que no mueras Por es más aburrido De la partida Porque no ves a nadie En otro lado Así que vamos a apurarnos Por ir a pic Pero ya Córrele Kevin A ver si nos encontramos Un feo Ah mira Míralo Míralo No te quería Atropellar No te Bro 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 Perdón No te quería Atropellar Bro Bro Siento feo Bro No te quería Atropellar A mí No Me lo merezco Me lo merezco Me lo No Es que me lo merece No No Y luego Este ratón Ay amigo Amigo No puede ser Pero bueno Si son nuevos en este canal Recuerden suscribirse Dejarme un like Y comentar algo positivo Ahora sí Sin más que decir Nos vemos En un próximo video Chau chau Chau